El estado continúa con el plan conectado con vos, de la mano del mismo se entregan las nuevas tablets gratuitas a familiares más vulnerables, para recibir se debe tener hijos en un cierto rango etario. En este video vamos a conocer los detalles y que datos tengo que tener actualizado en mi ANSES para poder recibir la tablet gratis del gobierno. Suscribite al canal así comentas el video, recuerden darle un like y activar la campanita para recibir las últimas notificaciones. Entre los beneficiarios se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo, estos son seleccionados por el Ministerio de Educación y se requiere tener actualizado los datos de contacto en mi ANSES. Conectado con vos es un plan del Ente Nacional de Comunicaciones, el programa es similar al antiguo más simple lanzado por el gobierno anterior, este programa social incluye una mayor cantidad de beneficiarios. Los interesados podrán completar el formulario para poder recibir la tablet gratis del Ministerio de Educación. De acuerdo a lo indicado, el ENANCOM tendrá que informar en su página web oficial si queda stock. Mientras no lo haga, siguen entregando dispositivos móviles a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cuáles son los requisitos para poder recibir la tablet gratis de Conectado con vos? El ingreso familiar mensual menor será de dos veces el salario mínimo vital y móvil. Tener hijos entre 16 a 18 años de edad. Se amplió la edad de 15 a 25 años para el grupo y no aplica la exigencia de becas PROGRESAR. Ser beneficiarios de una prestación indicadas a continuación. Prestaciones que deben cobrar teniendo hijos de 16 a 18 años. Becas PROGRESAR, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, monotributo o monotributo social, jubilaciones, pensiones o salario como trabajadora en relación de dependencia, fondo de desempleo, ingresos como personal doméstico, conectar igualdad y tener el certificado de vivienda familiar de registro nacional de barrios populares. En los casos de tener hijos entre 15 a 25 años, tendrás que cumplir los siguientes requisitos. Estar dentro de programas de apoyo educativo, inscriptos en escuelas de formación laboral o de cursos de capacitación laboral o de oficios, registrados en un proyecto cultural, deportivos sociales impulsados por la Nación, provincias o municipios. Actividades que pueden recibir el beneficio serán las entidades de bien público, club de barrio y de pueblo y asociaciones de bomberos. Los pasos para controlar la información si está actualizada para recibir las tablets gratis de ANSES desde 2022 son los siguientes. Entrar en el sitio web del organismo dirigido por el gobierno en mi ANSES, indicar el CUIL, el número de CUIT y la clave de seguridad social y luego ir a la solapa de información personal. Ahí mismo tendrás que cargar tus datos personales y verificar que estén correctos los vínculos familiares. De acuerdo al informado, se concreta la entrega contactando al beneficiario con los datos de contacto cargados en la ANSES, con lo cual se debe prestar mucha atención de que esta información sea la correcta. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. ¡Suscríbete al canal!